¡Suscríbete al canal! Dale mis besos a quien tú quieras De a donde tengas que ir Si es lo que buscas no te detengas Te abierto que cuando le dejes a tú que le hablar No cierres los ojos si no me quieres extrañar Si no me quieres extrañar Corazón, te voy a pedir una explicación Si te despiertas y ves que ya no estoy Tú te vas a buscar amor cuando aquí te lo puedo dar Tal vez otro te dé calor pero nadie te va a quemar como yo Haz lo que tengas que hacer Dale mis besos a quien tú quieras De a donde tengas que ir Si es lo que buscas no te detengas Te abierto que cuando le dejes a tú que le hablar No cierres los ojos si no me quieres extrañar Haz lo que tengas que hacer Haz lo que tengas que hacer Dale mis besos a quien tú quieras De a donde tengas que ir Si es lo que buscas no te detengas Te abierto que cuando le dejes a tú que le hablar No cierres los ojos si no me quieres extrañar Si no me quieres extrañar Te lo digo yo, te lo digo yo No cierres los ojos